¡Vamos! 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 ¡Sherit! ¡Labrador! Seguridad en los días lluviosos ¡Me encantan los días lluviosos! ¡Oh! ¡Un monstruo! ¡Son los hermanos Pollito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Déjame ir! ¡Por favor! ¡Déjame ir! ¡Pequeño Pollito! ¡Somos nosotros! ¡Sherit Labrador! ¡Hay un monstruo! ¿Un monstruo? ¡Sí! ¡Un monstruo! ¡Hizo push! ¡Y se pasó de largo! ¡Fue aterrador! ¡Niños! ¡Vayan a casa! ¡Dobby! ¡Vamos a echar un vistazo! ¡Ok! ¡Dobby! ¡Separenos aquí! ¡No hay ningún monstruo por aquí! ¡No hay ningún monstruo por aquí! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Ah! ¡Un monstruo! Y luego corrió calle abajo. ¡Fue muy aterrador! ¿Hacía sonidos como... ¡Sí, sí! ¡Ese! ¡Ese sonido! ¡Iré a echar un vistazo! ¡Guata! ¿Qué estás haciendo? ¡Me asustaste! ¡Lo siento mucho! La señora vaca con impermeables se parece mucho al monstruo, pero el monstruo era mucho más oscuro. ¿Un impermeable y mucho más oscuro? ¡Lo tengo! ¡El monstruo podría ser un peatón con un impermeable oscuro! ¡Oh, ya veo! ¡Oh, no! ¡Es difícil que un impermeable oscuro sea visto por los autos que pasa! ¡Es muy peligroso! ¡Tenemos que ir a buscarlo ahora! ¡Ya casi llego a casa! ¡Está resbaladizo! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Eso estuvo cerca! ¡Porque me sigo resbalando y cayendo! ¿Qué es eso? ¡No puedo ver bien! ¡La lluvia es demasiado fuerte! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Detenga el auto de inmediato! Lo siento, no pude verte. La lluvia es muy fuerte. Señor Lobo, correr por la calle con un impermeable oscuro es muy peligroso. Nunca lo volveré a hacer. ¡Charla de seguridad con el Sheriff Labrador! Niños, tengan cuidado y caminen despacio en los días de lluvia, para no resbalarse y caerse. Además, los paraguas e impermeables de colores oscuros pueden ser difíciles de ver para los conductores y peatones. Así que pónganse algo con dibujos brillantes y vistosos para evitar sufrir un accidente de tráfico. Por favor, recuerden estos consejos. ¡Desastres que caen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Hola. Soy Sheriff Labrador. ¡Sheriff Labrador! ¡Alguien está tirando cosas desde arriba! ¿Qué? ¿Tirando cosas? No se preocupe. Estaremos allí enseguida. ¡Ah! ¡Hay basura por todas partes! ¿Dónde está? ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Señora Erizo! ¡Oh! 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 ¡Oh, ¡ seriously, Floreador! Últimamente alguien ha estado arrojando cosas desde arriba. ¡Por favor, averigüe quién lo hizo! ¡No se preocupe! ¡No existe un caso que no pueda resolver! ¡Vámonos! ¡Detente! ¡Así que estabas regando las plantas! Señor Elefante, es muy peligroso poner macetas en el borde del balcón. Podrían caerse. ¡Oh, lo siento! ¡La sacaré ahora mismo! ¡Por allí! ¡Vamos! ¡Detente! ¡Detente de inmediato! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Sólo estabas jugando con un yo-yo! ¿Dónde está el sospechoso? ¡Es mejor que huyas porque si te atrapo! ¡Qué asqueroso! ¡Esto es tan divertido! ¡Por allí! ¡Vamos! ¡No hay nadie aquí! ¡Mira esto! ¡Son huellas! ¡Esto es extraño! ¡Las huellas se detuvieron aquí mismo! ¿Dónde se esconde el sospechoso? ¡De ningún modo, policía! ¡Nunca me atraparás! ¡Allí estás! ¡Oh, no! ¡Me encontraron! ¡Detente allí mismo! ¡Así que fuiste tú! ¡Yo también ayudaré! ¡Te tenemos! ¡No es tan fácil atraparme! ¡Esto es todo por hoy, chicos! ¡Es muy astuto! ¡No te preocupes! ¡No puede huir! ¿Por qué está tan resbaladizo? ¡Es jabón de manos! ¡Nadie puede huir de mí! ¡Lo siento mucho! ¡Nunca volveré a tirar cosas! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, tirar cosas desde arriba es muy peligroso Porque incluso una pequeña roca Puede lastimar seriamente a alguien Cuando cae de un lugar alto Recuerden, nunca tiren cosas desde un lugar alto ¡Woof! ¡Las llamadas peligrosas! ¡Oh! 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 ¡Mira! ¡Es un ovni! ¡Oh! ¡Mi alabo! Oso Pardo Fugitivo. Llame a la policía de inmediato si lo ve. ¡Hola! Soy Sheriff Labrador. ¡Cheriff Labrador! ¡Ve al Oso Pardo! ¡El Fugitivo! ¿Qué? ¿Dónde está ahora? ¡Se esconde en la calle Rosa número 10! ¡Protégete y mantente a salvo! ¡Estaremos allí enseguida! ¡Ah! ¡Está lleno de polvo! ¡Y no hay huellas! ¡Este lugar ha estado desocupado durante mucho tiempo! ¿Sería que...? ¡Sheriff Labrador! ¡El Oso Pardo viene por mí! ¡Estoy escondido al lado de las colmenas de abejas! ¡Ah! 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 ¡ Sólo estoy aquí para comprar un poco de miel. ¡Qué divertido! ¡Oh! ¡Llamaré a la policía de nuevo y mentiré sobre el oso pardo! ¡Ozopardo! Teniendo en cuenta las dos llamadas de broma, estoy seguro de que el pequeño zorro las hizo solo por diversión. ¿Qué? ¿Pequeño zorro? ¿Llamadas de broma? ¡Ayúdame, cherry flabrador! ¡Ozopardo me ha secuestrado! ¡Mentiroso! ¡Estás mintiendo de nuevo! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Esta vez no es mentira! ¿No sabes que hacer llamadas faltas a la policía es en contra de la ley? No. Creo que pequeño zorro no está mintiendo. Escucha los ecos y el sonido del motor. Podría estar atrapado en un auto en este momento. ¡Ozopardo! ¡Ozopardo! ¡Va a parar! ¡Soy osopardo! ¡Todos me tienen miedo! ¡Síguelo! ¡Ozopardo! ¡Detén el auto! ¡Detén el auto ahora mismo! ¡¿Ah? ¿Policía? ¡Son tan molestos! ¡Déjenme mostrarles lo que puedo hacer! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Oh, no! ¡Están justo detrás de mí! ¡Necesito correr! ¡Detente allí mismo! ¡No puedes huir de nosotros! ¡Estaba tan asustado! Está bien. Ahora estás a salvo. Pero recuerda, no debes hacer llamadas falsas a la policía por diversión. ¡No! ¡Lo siento mucho! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Es contra la ley hacer llamadas falsas a la policía. Lleva a la policía a lugares equivocados, por lo que la gente necesitada no puede obtener ayuda. Niños, por favor, llamen a la policía solo cuando estén realmente en peligro. ¡Nunca hagan llamadas falsas solo por diversión! ¡No abras la puerta a desconocidos! ¡Defente ahí, lobo! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Gracias! ¿A dónde fue? ¡Eso estuvo cerca! ¡Necesito encontrar un lugar para esconderme! ¡Mami volverá pronto! ¡Ok! Y recuerda, nunca abras la puerta a desconocidos. ¡No te preocupes! ¡No lo haré! ¡Hasta luego, mami! ¡Hasta luego! ¡Genial! Conejita está sola en casa. ¡Esta es mi oportunidad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y? ¿Ah? ¿Quién es? ¡Hola, pequeña! ¡Soy un repartidor! Tengo un paquete para ti. ¿Ah? ¿Un paquete? Por favor, abre la puerta y firme aquí. ¡Ay! ¡Déjalo en la puerta, por favor! ¡Vamos! ¡Mira esto! ¡Hay muchos bocadillos deliciosos! ¡Chocolate, paletas, gomitas y papas fritas! ¡Se ven tan deliciosos! ¡Oh, sí! ¡Tu mamá ha comprado todo esto para ti! ¡Ahora, por favor, abre la puerta! Recuerda, nunca abras la puerta a desconocidos. ¡Es verdad! ¡No debería abrir la puerta! ¡Necesito esperar hasta que mamá regrese! ¡Ella no se deja engañar! ¡Déjame pensar! ¡Ah! ¡Eso es todo! ¿Quién es? ¡Es Mami! ¡Abre la puerta! ¡Mami! ¡Ah! ¡Pero tu voz suena un poco extraña, Mami! ¡Oh! ¡Eso es porque estoy resfriada! ¡Ahora, por favor, abre la puerta! ¡Oh, no! ¡Entra, Mami! ¡Te daré un poco de agua! ¡Aquí tienes! ¡Oh, no eres Mami! ¡Por supuesto que no lo soy! ¡Ayuda! ¡No tienes a dónde correr! ¡Qué lobo tan astuto! ¿Dónde se esconde ahora? ¡Es la ropa de lobo! Debe estar en algún lugar por aquí Siempre se disfraza de otros para que los niños le abran la puerta Hola, soy Sheriff Labrador ¿Has visto a esta persona por aquí? Vamos a la casa de coneja y preguntemos ¡Ya vienen! ¡Necesito cambiarme! Hola, ¿alguien en casa? ¿Puedo ayudarte? Señora coneja, ¿has visto a esta persona por aquí? Oh, no ¡No! ¡No lo he visto! No me siento bien hoy Así que me queda en casa todo el día Eh, señora coneja ¿Por qué tu pierna es gris? Es... es la última moda ¿Y qué hay de tu cara? También es gris Creo que me ensucié con cenizas mientras limpiaba la chimenea Disculpen, ahora necesito descansar ¡Espera! ¿No eres la señora coneja? ¡Eres lobo! ¡Hasta luego! ¡Detente! ¡Seres labrador! ¡Detente aquí! ¡Miren esto! ¡Ahora! ¡Toma esto! ¡Ah! ¡Adiós! Nunca me atraparán ¿No puedes huir? ¡Nadie puede huir de mí! ¡Charla de seguridad con el Sheriff Labrador! Niños, cuando están solos en casa, nunca abran la puerta a nadie, excepto a sus padres. Los malos pueden tratar de engañarlos para que abran la puerta. Por favor, no caigan en sus trucos. Llamen a sus padres de inmediato si hay desconocidos en la puerta. Recuerden lo que hemos aprendido hoy. ¡Peligroso veneno para insectos! ¡Guau! ¡Qué delicioso! ¡Oh, no! ¡Lositos! ¡Auch! ¡Auch! ¡Fuera de aquí, mositos! ¡Fuera! ¡Ja, ja! ¡El super cazador de mosquitos puede deshacerse de todos los mosquitos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Misión cumplida! ¡De nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No más mosquitos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a comer! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me duele la barriga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi barriga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayuda! Los niños parecen estar envenenados ¿Qué? ¿Envenenados? ¡Es una víbora! ¿Qué? ¿No? ¿Qué es aquí? ¡Detente allí! ¡Miren estos grandes colmillos! ¡Seguro mordió a los niños! Bueno, Dobby, es una serpiente ratonera real ¡Las serpientes ratoneras no son lo que pasa! ¡Lo siento! No hay ninguna herida en sus cuerpos No creo que haya sido un animal venenoso el que los atacó Si no es un animal, ¿qué los enfermó entonces? Vamos a investigar la escena ¿Qué es ese olor? ¿Qué es ese olor? ¡Cuántos mosquitos! Hola niños, ¿usaron veneno para insectos hace un rato? Ajá, había un montón de mosquitos aquí Así que el pequeño hipopótamo nos ayudó ¡Cachú! ¡El pastel también huele a veneno para insectos! ¡El veneno para insectos es tóxico! Deben haberse envenenado por los pasteles cubiertos con veneno ¡Oh no! ¡Es muy peligroso que los niños usen veneno para insectos! ¡Necesitamos encontrar a pequeño hipopótamo! ¡No habrá ningún mosquito aquí! ¡Pequeño hipopótamo! ¡Pequeño hipopótamo! ¡Pequeño hipopótamo! ¡Pequño hipopótamo! ¡Pequeño hipopótamo! ¡Lo encontré! ¡Aquí! ¡Pequeño hipopótamo! ¡Soy Pequeño Háxter! ¡Lo siento mucho! ¡Persona equivocada! ¡Quema! ¡Quema! ¿Qué es ese olor? ¡Es mi cola quemada! ¡Y veneno para insectos también! ¡Por allí! ¡Mi barriga! ¡Por allí! ¡Mi barriga! ¡Mi barriga! ¡Mi barriga! ¡No! ¡Oh, no! ¡Pequeño hipopótamo! ¡Pequeño hipopótamo! ¡Llevémoslo al doctor ahora mismo! ¡No! ¡No! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, los aerosoles para insectos son tóxicos. Deben tener cuidado al usarlos. Si tienen que usarlos, salgan rápidamente del lugar después de rociarlo. Cámbiense la ropa y lávense las manos. Además, no deben rociarlo en la gente o en la comida, porque puede dañar a los demás e incluso a ustedes mismos. ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Woof! ¡Monstruo en la calle! ¡Papi, date prisa! ¡El show en el Teatro Arcoiris empezará pronto! ¡Ok, pero la seguridad es siempre lo primero! ¡Monstruo! ¡Hola! Soy el sheriff labrador. ¡Sheriff labrador! ¡Vi a un monstruo en el camino! ¡Fue muy aterrador! ¿Un monstruo? ¡Estaremos allí enseguida! ¿Dónde están? ¡Sheriff labrador! ¡Un monstruo apareció en el camino de repente! ¡Y por eso tuvo un accidente! ¡Ay! ¡Fue muy aterrador! ¡No tengas miedo, burrita! ¡Los monstruos no existen! ¡Pero lo vimos! ¡Por favor, encuentren al monstruo! ¡No se preocupe! ¡No existe un caso que no pueda resolver! ¡Vamos a ver! ¡Encontré unas huellas! ¡Vienen del otro lado de la barandilla de allí! La persona que causó el accidente de tráfico debe haber saltado las barandillas para cruzar la calle. ¿Recuerdan cómo era el monstruo? ¡Su pelo era como el nido de un pájaro! ¿Un nido de pájaros? ¡Su nariz era roja! ¡Y su boca era muy grande! ¿Cómo esto? ¡Exactamente! ¡Así era como se veía! ¡El monstruo era muy aterrador! ¡No creo que sea un monstruo! ¡Parece el payaso del Teatro Arcoiris! ¿Un payaso? ¡Habrá un espectáculo de payasos en el Teatro Arcoiris esta noche! ¡Estábamos yendo a ver! ¡Roby! ¡Vamos! ¡Míra hacia allí! ¡El monstruo es un payaso! ¡Dios mío! ¡Llegas tarde! ¡Tienes que salir al escenario de inmediato! ¡No se preocupe! ¡Tome un atajo! ¡Nunca llego tarde! ¡Gorila! ¡Rompiste las reglas de tráfico! ¡Estás arrestado! ¡Decente ahí mismo! ¡Golíos! ¿Es este un nuevo espectáculo? ¡Golíos! ¡Au�! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No pases por la barandilla! ¡Hasta luego! ¡Cuidado! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Más fuerte! ¡Eso fue muy aterredor! Gorila, rompiste las reglas de tráfico. Vendrás con nosotros a la estación de policía. ¡Nunca volveré a usar las barandillas como un atajo! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, tenemos que seguir las reglas de tráfico. A donde sea que vayan, siempre usen el cruce peatonal y no pasen por las barandillas para cortar el camino. Si lo hacen, podrían tener un accidente y sus vidas podrían ponerse en peligro. Recuerden lo que hemos aprendido hoy. ¡El monstruo mordedor! ¡Guau! ¡Un hongo tan bonito! ¡Debe ser muy delicioso! ¡Vamos, pequeño Castor! ¡Hora de cenar! ¡Ya voy! ¡Qué delicioso! ¡Quiero más, pequeño Castor! ¡Quiero más hongos! ¡Ah! ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! ¡El pequeño Castor se convirtió en un monstruo! ¡Mordió a nuestros traseros! ¡Tiene mucho miedo! ¡Ah! ¡Les mordió muy fuerte! ¡Algo está mal! Dobby, necesitamos encontrar a pequeño Castor ahora. ¡Ok! ¡Con este cojín! ¡Mi trasero estará a salvo! ¿A dónde fue? ¡En los arbustos! ¡Vamos! ¡No es... ¡Pequeño Castor! ¡Pequeño Castor! ¡Algo le pasa! ¡Oye! ¡Pequeño Castor! ¡Oye! ¡Pequeño Castor! ¡Qu возмBM! ¡Oye! ¡Queño Castor! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Dobby! ¡Subamos a un árbol ahora! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hongo! ¡Un gran hongo! ¿Hongo? ¿Por qué le dice hongo a una mariposa? ¿Qué es eso? ¡No puede ser! ¡Estas son marcas de los dientes de Pequeño Castor! ¡Ya sé lo que está pasando! Pequeño Castor ha sido intoxicado por el hongo. Por eso está actuando raro. ¿Intoxicado? Así que nos vemos como dos grandes hongos para él. ¡Necesitamos llevarlo al hospital ahora mismo! ¡Hongo! ¡Hongo! ¡Aquí está! ¡Hongo! ¡Regresa, Pequeño Castor! ¡Regresa aquí! ¡Vuelve! ¡Uy, hongos! ¡Hongos! ¡Estupendo! ¡Realmente piensa que somos hongos! ¡Sigamos así! ¡No, no, no! ¡Por aquí, por aquí! ¡Hongos! 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 ¡Date prisa! ¡Al hospital! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, deben tener cuidado con los hongos en la naturaleza Pueden verse bonitos y coloridos Pero son muy peligrosos porque la mayoría de ellos son venenosos Nunca los toquen ni los coman Recuerden lo que aprendimos hoy ¡No juegues sobre hielo! ¡Hace tanto frío! ¡Oh no! ¡Alguien está jugando sobre el río congelado! ¡Vamos! ¡Qué divertido! Conozco un lugar mucho mejor para jugar ¡Sígueme! ¡Vamos! ¡No! ¡Estoy atascado! ¡Ah! ¡Que no fue fallo! ¡Allá voy! ¡Ayuda! ¡El hielo se está rompiendo! ¡Tenemos que salir de aquí! Un río congelado puede romperse en cualquier momento Y es muy peligroso Nunca deben jugar sobre hielo ¡Ok! ¡No lo haremos! ¡Oh, no! ¡Los hermanos Poyito no están aquí! ¿Qué? ¡Creo que nos di correr hacia allá! ¡Van a estar bien! ¡Doby, vamos! ¡Vengan, peces! ¡Vengan! ¡Qué divertido! ¡Mis peces! ¡Oigan! ¡Asustaron a mis peces! ¡Rayos! ¡Hermano Poyito! ¡Pequeño Poyito! ¿A dónde fueron? ¡Allí está! ¡Hermano Poyito! ¡Cuidado! ¡Mantente alejado del hieno! ¡Cuidado! ¡Ayuda! ¡Genial! ¡Otro buscapleito! ¡Devuélveme mi pescado! ¡Lo siento! ¡Fue solo un error! ¡Señor pingüino! ¿Ha visto los hermanos Poyitos por aquí? ¡Esos buscapleitos se fueron por allí! ¡Oh, no! ¡El hielo sigue rompiéndose! ¡Vamos! ¡Qué divertido! ¡Oh! ¡Guau! ¡Mira esos peces! ¡Ah! ¡Guau! ¡Increíble, ¿no? ¡Ajá! ¡Sigamos a los peces! ¡Ok! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mira bajo tus pies! ¡Oh, no! ¡El hielo se está rompiendo! ¿Qué hacemos? ¡Corre! ¡Vamos a caer! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Prisas! ¡Ayuda! ¡Alguien está pidiendo ayuda! ¡Por allí! ¡Date prisa! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Apúrate! ¡No se preocupen! ¡Estamos aquí! ¡Ayuda! ¡Aquí! ¡Toma mi mano! ¡Ayuda! ¡Sújate de comer! ¡No podemos regresar! ¡Oh, no! ¡Hay una cascada por delante! ¡Tenemos que salir de aquí ahora mismo! ¡Cuidado! ¡Joby! ¡Hermano! ¡Ey! ¡Eso es! ¡Agárrate bien! ¡Cuidado! ¡Eso fue tan aterrador! ¡Nunca volveremos a jugar en el hielo! Charla de seguridad con el sheriff labrador Niños, nunca deben jugar sobre ríos congelados Es difícil saber qué tan grueso es el hielo Así que incluso si se ve lo suficientemente fuerte, podría ser muy peligroso Además, si el hielo se rompe y ustedes caen al agua, podrían congelarse Y su vida podría estar en peligro Recuerden, nunca jueguen sobre ríos congelados